Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El futuro en la partería de los Red Devils no está asegurado. David De Gea termina contrato en junio y su renovación tiene dos condicionantes para el español. Una reducción de salario y la no titularidad garantizada. Mientras esto se define, el United ya mira opciones en el mercado buscando un guardameta de gran nivel. Y entre los que suenan desde la prensa están Pickford, Barber Brüggen del Anderlecht y el Dibu Martínez, quien podría estar jugando sus últimos partidos con el Aston Villa y quien también interesa al Tottenham y al Chelsea. Tampoco con nuevo entrenador, Joe Félix ha logrado tener el protagonismo que tuvo en un inicio en el Chelsea y su futuro cada vez más es una incógnita. Su sesión termina en junio, deberá volver al Atlético, pero su idea sí es clara. Jugar en la Premier League la próxima temporada. No implica que sea necesariamente en el conjunto blu, pero sí en alguno de Inglaterra. El Chelsea no le dará carta de libertad a Wameyang, no asumirán más pérdidas y ya le han informado al jugador que de salir pedirán al menos 4 o 5 millones de euros por su traspaso. Su deseo está en volver al Barcelona. Faltará ver si las cuentas del club lauriana cuadran para integrarlo o si será otro equipo el que pague esta mínima cantidad de dinero. Mikel Arteta contará con dos bajas para lo que resta de la temporada. William Saliba, ausento desde principios de marzo por problemas en la espalda. Y Alexander Sinchenko, quien tuvo varios problemas físicos en esta temporada y luego del último en la pantorrilla el fin de semana ante el Newcastle, se confirma su KO definitivo. Entramos a lo sucedido hoy en torneos europeos, la Conference y la Europa League también en semifinales y hablamos primero de los partidos de la tercera competición continental. Fiorentina recibió al Basilea de Suiza que terminó con ventaja 2 por 1 para los suizos, mientras que el West Ham le remontó al Asset Allmark de Países Bajos por el mismo resultado. Del lado de la Europa League, reencuentro entre Xavi Alonso y Mourinho, alumno y maestro en el Madrid, ahora como rivales en el Roma vs Bayer Leverkusen. Ambientazo en el Estadio Olímpico de Roma, pero de las gradas no pasaba a la cancha, pues la primera parte quedó en cero, sin mucha acción de peligro, y fue hasta la segunda parte que se rompió el 0 a 0. Eduardo Boves de 20 años al minuto 62 anotó esto luego del atajadón a Tammy Abraham. 1 por 0 el resultado final. También en Italia se disputaba el otro encuentro en el Juventus Stadium, el Juve vs Sevilla, con el rey del Europa League que hoy lo demostraba y más en su primer tiempo, donde fue mucho más superior que la Juve y allí se fueron arriba. Pasó de Lucas Ocampos para Yusuf en Neziri al minuto 26. Al final fue un final de infarto y la Juve logró quedarse con un empate. Pogba tuvo minutos en el campo desde el 70 y fue al 90 más 7 que ayudó para el 1 por 1. Federico Gatti así respondió al cabezazo del francés para darle vida a la Juve en la serie. ¿Quiénes serán los clasificados a la final para ustedes? Los leemos en los comentarios. Javier Tebas se refirió al partido del Real Madrid vs Manchester City y se confesó. El comportamiento del Real en las vueltas está siendo muy bueno y yo voy con el Real Madrid. Soy madridista, pero no florentinista. Dijo el presidente con ironía hacia Florentino Pérez y además sobre el plan de viabilidad del Barça, apuntó que aún no lo conoce. Según Edvard Romeu, vicepresidente económico del Barça, será este 19 de mayo cuando se reúnan con la Liga y se mostró convencido de que será aprobado. De acuerdo a Fabrizio Romano, ya hace 10 días Judd Bellingham habría aceptado todos los detalles de la propuesta de contrato del Real Madrid y ya estaría todo listo entonces entre estas dos partes y falta el acuerdo con el Borussia Dortmund. Desde allí, sin embargo, ya dan por hecho que Bellingham se marchará al finalizar la temporada y según Bildet ya piensan en dos opciones para su reemplazo, Edson Álvarez y Gabri Veiga. Según informó hoy el diario El Confidencial, el Barça habría recibido una multa de 15 millones de euros por hacienda tras detectar pagos irregulares a los jugadores por una investigación que empezó en el 2019 y se remonta al 2015. Inmediatamente, el Barcelona sacó un comunicado desmigiendo dicha información y aclarando que las sanciones mencionadas por el diario no fueron de hacienda y que una del Tribunal Económico Administrativo hace referencia a los pagos realizados a los agentes de los jugadores. El contrato de Ousmane Dembélé termina en el 2024 y ya se encamina en las negociaciones para extender su vínculo con el Barcelona. Según información española, el club ya le ha mandado su primera oferta a los representantes del jugador, quieren que se largue por tres años hasta el 2027 y parece que Dembélé está en labor de decir que sí, pero quieren acordarlo lo más pronto posible para evitar tentaciones de otros equipos. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!